La base aérea Las Palmas es el lugar oficial donde se realizará la misa del Papa Francisco el 28 de enero de este 2018. Estando ya a pocos días de realizarse este multitudinario evento, el ministro de Trabajo y también encargado de la Organización de la Llegada del Papa en representación del Gobierno. Alfonso Grados realizó labores de supervisión sobre los avances en esta base militar pensando ya en la misa central del sumo pontífice. Que luego conforme avancemos y tengamos pruebas podemos ver si tenemos que ajustar algunas distancias para que la visibilidad sea la más adecuada en toda esta zona, digamos, inicial de las zonas que van a estar presentes en la misa. Estamos en ritmo y en tiempo y debemos concluir con todo ello hacia el 10 de enero. Las puertas también hay que reencontrar el trabajo. Están prácticamente concluidas, se ha hecho un esfuerzo enorme. Ya en conferencia de prensa, el titular de la cartera de trabajo detalló cuáles son los avances hasta el momento, cuánto tiempo demorarán las obras y cómo se realizarán las actividades del Papa Francisco en el Perú. Hacer un recorrido físico por las instalaciones de la base aérea y que puedan ver y captar imágenes directamente del trabajo que se ha venido desplegando a lo largo ya de varias semanas, por no decir meses. 700.000 metros cuadrados de terreno que han sido totalmente habilitados para poder recibir a más de 1.200.000 personas el día de la Santa Misa, el 21 de enero, aquí en horas de la tarde, es un ejemplo de un trabajo intenso, arduo y muy profesionalmente desplegado para poder garantizar un adecuado ambiente para que las personas puedan, las horas que tengan que estar. La Misa Central del Santo Padre se realizará en este estrado de 4 metros y medio de altura, ubicado en la base militar, la cual cuenta con 17 puertas de acceso, de las cuales 14 han sido implementadas durante estas últimas semanas. Hemos visto también cómo se han habilitado ya las puertas de acceso, 17 puertas que están habilitadas concluyéndose en los próximos días. Hemos visto también un avance importante en la infraestructura básica del estrado para la Misa Papal y continuará ese trabajo intenso en los próximos días para revestir todo lo que hoy día hemos visto todavía en elementos básicos y luego paralelamente habilitar pantallas, sonido, iluminación, para que ese día tengamos totalmente habilitada el recinto para ese gran evento que se hará la Misa en Papa Francisco. Con respecto al fluido eléctrico en esta sede militar, a propósito de la preocupación del Cardenal Juan Luis Cipriani, el ministro Grados llamó a la calma explicando que se implementarán grupos electrógenos para reforzar la electricidad el día de la Misa Central. Es cierto que se tiene que reforzar la infraestructura de energía eléctrica en la base aérea, es un tema que se ha venido viendo ya en las últimas semanas con conocimiento de los equipos técnicos de los ministerios correspondientes y también del arzobispado y ya se han tomado las medidas para garantizar la habilitación de los equipos de soporte electrógenos que requiere la instalación de las palmas para poder garantizar el suministro eléctrico para todos los servicios que tenemos que brindar. De hecho, se van a iniciar ya la instalación de 24 grupos electrógenos con pozos a tierra y cableado interno para suministrar energía a 32 pantallas LED de televisión que van a estar distribuidas en todo el perímetro de la base aérea. Todas estas actividades se realizan previamente a la llegada del Papa Francisco, quien visitará nuestro país del 18 al 21 de enero, siendo este último día en que se realizará su Misa Central en esta base aérea, que espera a cerca de medio millón de fieles. Carlos González, Noticias en Digital.